Como siempre vamos a compartir un poco de información, vamos a compartir ideas poco populares, como dice la miniatura de esta semana, porque es cierto, luego la gente me dice, pero es que, ¿por qué no tienes millones de seguidores? Porque no digo lo que le gusta a la gente. Cuando tú quieres tener un montón de seguidores, ¿qué haces? Pues haces un programa de marketing, analizas qué quiere la gente y se lo das, y entonces le das a la gente lo que quiere y la gente te lo agradece muchísimo y te convierte en tu seguidor, y te apoya y te recomienda y tal y cual. Esto yo lo entiendo perfectamente, o la otra opción es ser extremadamente simpático, ser guapo, ser joven, y al mismo tiempo no decir cosas que incomoden demasiado, y decirlas de una manera que resulte atractiva a los estilos de comunicación de la época. Todo eso no lo tengo yo. A cambio de eso lo que tengo es comentar cosas que no se comentan de esta manera en ningún otro lado, y ofrecer ideas que son bastante poco populares y que desafían las creencias y lo que la gente quiere oír. Es lógico que no tenga yo la cantidad de seguidores que algunos de ustedes muy amablemente creen que debería tener. Gracias por ver el video.